La Consellería de Educación, Universidades y Empleo ha convocado las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior. Este año los exámenes se realizarán entre el 20 y el 21 de mayo. Según ha informado la Generalitat, para facilitar la continuidad en el sistema educativo de aquellas personas que, por un motivo u otro, abandonaron los estudios sin haber obtenido el título de secundaria o bachillerato, se ha decidido que aquellos que no tengan estas acreditaciones también podrán presentarse a las pruebas de acceso a la FP. Para aquellos interesados en realizar estos exámenes, sepan que el plazo de inscripción será el 20 al 28 de marzo y tendrán que formalizarse físicamente en el centro donde se quiera hacer el examen. Las pruebas de acceso, tanto a grado medio como superior, se realizarán en los centros docentes públicos donde se impartan los ciclos relacionados con la opción elegida. Las listas definitivas de las calificaciones obtenidas se harán públicas el 7 de junio, tanto en los tablones de anuncios de los centros como en las páginas web de los mismos. Según los datos de la Consellería de Educación, el curso pasado se presentaron a estas pruebas en la provincia de Alicante casi 3.000 personas. Una muestra del éxito del actual modelo de formación profesional que permite a miles de estudiantes completar su formación académica de una forma adecuada, así como facilitar su incorporación al mercado laboral gracias al programa de prácticas que ofrece esta vía formativa.